Bienvenidos a los resultados de la lotería del miércoles 25 de enero del 2023. Damos inicio con el premio mayor y el número ganador es 7, 9, 9, 4, serie 1, 1, 2. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.